No sería genial si todos los días se sintieran como si estuviera en unas vacaciones. Un refugio para relajarse del estrés y la tensión de una vida complicada. Un lugar para divertirse y gozar con la familia y amigos. Un lugar para relajarse. Bueno, ahora ese destino puede estar justo en su jardín con una tina de hidromasaje de Acuaterra Spas. Nuestros potentes jets de hidroterapia junto con el agua tibia relajante trabajan para aliviar las preocupaciones de la vida cotidiana. Con nuestros jets ajustables y bombas de alto rendimiento, puede estar seguro de que obtendrá la acción terapéutica que necesita para un hidromasaje relajante. Los Spas Acuaterra poseen características de aguas únicas, tales como el ambiente relajante que crea la cascada de agua. Los controles digitales en la parte superior le permiten operar el spa de manera conveniente y sencilla. Aquí no hay necesidad de instrucciones complicadas. Los controles de aire le permiten ajustar la cantidad y la fuerza de las burbujas de aire terapéuticas en su spa. Simplemente gire la válvula para personalizar su experiencia. Su masaje a su manera. La luz LED del Milano ilumina su spa con el color vibrante que usted elija. Lo último que usted debería preocuparle al adquirir un spa es cuánto aumentará su factura de electricidad. Nuestro sistema de filtración y bomba altamente eficiente consume menos energía que la mayoría de tinas de hidromasaje estándarés. Mientras que el aislamiento completo con espuma y la cubierta térmica con cierre de seguridad garantizan que su spa realmente retenga el calor. El modelo Milano viene equipado con un sistema de saneamiento de ozono que reduce la necesidad de productos químicos, disminuyendo así sus costos de propiedad. Pase más tiempo disfrutando de su spa y menos tiempo manteniéndolo. Con nuestros filtros fáciles de cambiar, mantener su spa limpio es más que sencillo. Nuestros spas están fabricados para lucir la belleza de la madera natural sin mantenimientos complicados. Con el gabinete fabricado con nuestra madera polisintética, usted nunca tendrá que preocuparse por lijarlo o pintarlo. Los spa Acuaterra son moldeados y ensamblados en los Estados Unidos por una de las principales empresas o productos de recreación de Estados Unidos. Nuestro proceso de fabricación ultramoderno crea un producto resistente y duradero que nos permite ofrecer una garantía sobre la estructura de nuestros spas de por vida. Si usted está en busca de una tina de hidromasaje de alta calidad, de alto rendimiento, que es fácil de usar y requiere mantenimiento y cuidados mínimos, entonces está en busca de una tina fabricada por Acuaterra Spas. Acuaterra Spas. Acuaterra Spas. Acuaterra Spas. Acuaterra Spas. Acuaterra Spas. Acuaterra Spas.